Música Tú eres grande en este mundo y te quiero por un amor profundo Tú eres grande en este mundo y te quiero por un amor profundo Cuando me alejo de ti, sabes bien compañera mía Que me haces falta cada día y sabes bien que para ti nací Cuando me alejo de ti, tú sabes bien compañera mía Que me haces falta cada día y sabes bien que para ti nací Para ti, compañera Como una estrella encendida que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti Como una estrella encendida que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti Música Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Pero por fin ha llegado a mi vida el amor que yo anhelé Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Compañera te beso, me quieres te quiero y tú siempre serás mi querer Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Compañera por ti nací, compañera por ti viviré Compañera, por ti viviré Para ti nací, sí, para ti nací, sí Compañera mía, para ti nací, compañera Por ti viviré Quiero tenerte a mi lado Para poderte mimar a ti Compañera, por ti nací